¡Suscríbete al canal! Otra vez un creeper en mi casa, what the fuck A ver hijo de tu putísima Y otra vez estoy jugando sin sonido Así que, uy, esperemos que todo salga bien No nos rompan el OSEKA, el OSEKA Como pueden ver ya tengo 25 de experiencia más En este episodio no sé qué chingados vamos a hacer Pero fui por Redstone, así que vamos a completar las lámparas Que nos faltan Y ahorita vemos qué más hacemos Por lo pronto vamos a dejar Ah no, miren, tengo Iron Vamos a dejarlo quemando Vamos a poner esto aquí Aquí Y dónde está el otro Iron que vi Bien, muy bien Ahora sí vamos a dejar todo lo que traigo De... Ah, también estoy jugando sin audio A ver, a esta sí la quise jugar sin audio Porque me tienen hasta la verga las pinches vacas Dije, no, me saben, váyanse chingasú, madre Pero van, vine varias cosillas Mine lápiz lazuli Que no sé para qué vamos a usar Mine estos diamantitos Mine... ¿Qué más mine? Sí, mine esto de acá Aquí Mine piedra, obviamente Que no era mi objetivo Pero aquí traigo, así que lo vamos a dejar Mine, ¿qué más traigo? Y ok Mine esto Tengo... Gunpowder Dejen, los dejo acá Aquí está Y tengo gold También vamos a dejarlo acá Ah, no madres Tengo varios de gold aquí Muy bien Me faltan picos Vamos a hacernos piquitos Lo que es que encontré mucho Iron Entonces con eso... Con eso ya... Recuperamos bastante que he gastado Me gasto luego un chingo en picos Y cosas así Pero bueno, para eso se pone que es, ¿no? Vamos a dejar esto aquí Vamos Ay, qué pendejo soy Si no son las otras, o sea Yo, ay sí, me voy a hacer las lámparas Que me faltan Meis verga, wey No tienes... Glowstone Imbécil Ahorita vamos cómo le hacemos ¿Cuántas salen? Dieciocho lamparitas ¿Y dónde se hacían? Dieciocho Vamos a ver si con este mínimo... Nada, pues este sí nos alcanza para este de aquí Pero este no es tanto pedo Y nos va a alcanzar para uno de estos cuartos Cuartos, yo creo Y... Por uno, wey El infierno está bien loco A ver si ahorita vamos Vamos a dejar... Vamos a... Tengo antorchas de redstone No, no tengo Voy a llevar esto Vamos a hacer antorchitas de redstone Tengo la madera Aquí está Porque voy a... Voy a acomodar la lucecita ahí arriba Y listo ¿Dónde están las antorchas de redstone? Aquí está No sé cuántas necesité Yo creo que con siete estoy bien ¿Cómo se pueden hacer si no estás en creativo? Digo, en creativo Si no estás en... En la... En la... Mesa de crafteo No hay tanto pedo Tengo un caballo negro Pero no está... Oh, está bien bonito este wey Bueno, si podemos considerar bonito Un pichicaballo Cuadrado No saben a lo que me refiero A ver Ponemos esto ahí Y luego aquí Todo esto hasta el final Ponemos otro Y... No No Y Y aquí Así Aquí y... Nos faltan estos Muy bien Vamos a tapar ahorita todo esto Vamos a tapar de una vez Porque ya va a estar toda la luz que necesito aquí Al menos Cabrón, me asusté Dije, verga Me caí A ver, aquí brincamos Y es aquí arriba Donde tengo que venir a poner Yo cuando pongas ese Se va a estar Pues el otro lado Después venimos Pero pronto vamos a salirnos de aquí Y a tapar A ver Y muy bien Ahí está Vamos a eso Para que ya no se vea todo esto de aquí adentro Creo que ya es todo, ¿no? Lo que tenía que tapar Ah, no Tengo que tapar Acá Así Vale, madre Y aquí Vamos a dejar un cubito nada más para Para volver a entrar Para meter esas madres Las otras que nos faltan Ah, la verga Aquí también nos falta La que nos falta de De poner Del cuartito de encantamiento Y acá Quítate Creo que Ah, la verga Tenemos toallos por todos lados Aquí Y Y aquí Y a ver si ya es todo Sí, ya no veo nada más Muy bien Muy bien Vean mi letrerito de sulfate Ah, sí, me dijeron Sí, va Esto se ve culero, ¿no? Voy a poner esto aquí Vamos a tapar Igual traigo Tierra Yo creo que con esta tierra No se alcanza Me dijeron que se iba a cambiar Los letreritos que tenía Por allá Por Por la otra casa A esta Y sí Se me había ido el pedo De que tenía los letreros allá Vamos a traérnoslos Es que no me acuerdo Qué chingados decían Tenía dos, ¿no? Creo que uno se perdió Una explosión No recuerdo bien Ah, tenemos que cruzar Estos pendejos de una vez Necesitamos más vaquitas A ver Lo bueno es que Esas vacas Se han convertido En una muy buena fuente De alimento, ¿eh? Con sus chuletas Nos dan bastante Nos dan bastante comida Y tenemos varios stacks Ya de chuletitas Yo creo que No me voy a deshacer de ellas Yo no tengo ovejas Se convirtieron en vacas Tengo que comenzar A conseguir ovejas Para el letrero De Fate's World Que quiero hacer Para poder hacer Toda la lana Y todo lo que necesite Nada es que no me he metido A mi otro El mundo Para checar eso No sé Si no puedo Conseguir toda la lana De los colores Y eso Lo hago en creativo No hay tanto pedo Pero Pero si Voy a tratar de Conseguirlo Obviamente Si lo hago en creativo Voy a hacer en video Y todo O sea Para que no piensen Que me doy más cosas De las necesarias Si yo creo que Lo puedo hacer en creativo Realmente Para no No durar un video Un video entero Haciendo un Pinche letrero Yo creo que si Lo voy a hacer en creativo Chingue su madre Siguiente episodio Lo hago A ver Ponemos todo esto aquí Ahorita vamos a ir Por los letreros Nada Alimento a las vaquitas Ponemos eso Que también Esas vacas Me dan bastante experiencia Cuando las mato Y me sirve mucho La experiencia Como ya sabrán ¿Por qué no he quitado Esta pinche agua Infinita aquí? No entiendo A ver Lo demás está aquí estorbando No la tengo ahí Estorbándome No me echo herramientas De diamante Y ya voy a casi Terminar la serie Así que yo creo que Hoy en este episodio Nos hacemos también A ver Dejen Dejen Les doy a tragar A estos pendejetos Como pudieron ver Allí hay un caballo Que no sé cómo llegó No me da gusto Como se quede ahí ¿Y qué pedo? ¿Por qué eso está abierto? Siérrate Creo que alicia todas ¿No? No Creo que faltaba una En fin Víjense ¿Y los bebés? No los veo Ahí están Vamos a dormir Que se está haciendo A noche otra vez Tienen ganas De hacer todo esto De De algo diferente Otro piso Si la fachada De otro color O sea No me gusta verlo De tierra Está feo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Este episodio? Ahorita voy a pensar Voy a ponerme No sé La verdad ¿Qué chingazo hacer? Ah Dije que ir al infierno No puedo ir al infierno Ya que Entre más rápido Vaya mejor Necesito blaze powder Entonces sí Yo creo que Entre más rápido Vaya mejor Vamos a ir De todo modo ya Tengo ubicado Donde hay Esas madres De los blazers No Quiero dejar esto Aquí Esto aquí Esto Aquí La redstone Acá Vamos a seguir Con las menos cosas Que podamos Acá Esto aquí Que nos sobró Esto aquí Esto No lo llevamos No hay Tanto pedo Una espada Las madres No teníamos Coal Dejamos Nos llevamos Algo de tierra A lo mejor Dejamos la tierra Y nos llevamos Algo de esta Madre Nos vamos a Llevar También Vamos a Hacernos Una espada De diamantito Porque luego Me pueden quebrar Lo malo De que no traigo No traigo Audio Aquí me voy a tener Que cuidar mucho Hacernos la espada Porque si Nos sirve un poquito más Tiene más daño Y todo Esto por acá Todo esto Voy a encantar Una espada Voy a encantar Toda la armadura Voy a encantar Un arco Y todo Para ir Contra El Pendejete Ese Del dragón Que luego Nos puede Chingar Y por último Por último ¿Dónde lo tengo? No sabe No sabe No sabe dónde Este Pero nos vamos a Ir Nos vamos a llevar Un encendedor Por si las dudas Por si Por si El pinche El pinche Pendejete Ese De los Gas Nos quieren Tirar Los Quieren tirar El portal Esto Y esto Por acá También me dijeron Cómo quitar el huevo Del dragón Cuando lo Mate Si es que lo mato A ver Esto se ve bien Que es con un Pistón Me dijeron No con un pistón Ah si con un pistón Vamos a ver Qué tal van Estas madres Mierda Ya crecieron Un chingo A ver Dejen Dejen Justo aquí Y esto Para acá De hecho yo creo que Con todas estas Ya Nos basta Y nos sobra Para todas las pociones Que vamos a necesitar A ver También quiero explorar La fortaleza A ver si de puro pedo Encontramos una Una silla De montar Bien Ya quedó Ya quedó esto Vamos a taparlo Les digo No estoy seguro Si necesito Estar tapado A huevo Pero bueno Que se quede tapado No hay pedo Vamos al infierno Necesito Las blaze powders Ya Bueno no Ya en si Nomás las quiero Para ya Cuando vaya a hacer Con lo del dragón Y todo traiga Todo lo suficiente Para hacer Redshot Igual tengo ahí Las sandías Que Y el oro Para hacerlas De diamante Digo de diamante De oro Las sandías A ver Aquí está Este pendejo Va a empezar A mamar La fortaleza Está por acá Es este camino De piedra Hace mucho No venían Videos Acá Al infierno Ya tengo Bastantes cosas Ya hechas Mierda Pepenadas De todo el ¿Cómo se llama? De todo el cuarzo Que he sacado De toda el De toda la Glowstone Es por acá Deje todo Un caminito Para no complicarme La vida Ahí están Los hijos De perra No son precisamente Esos Porque es para allá Una calavera Negra Esto nos sirve Para el Wither ¿No? Que me da miedo Invocar el Wither La verdad Siento que Si invocamos Ese güey Si nos va a romper Toda nuestra Putísima Madre mía ¿Por qué tantas? What the A ver Ven No sé cuánto Duran estos Güeyes Estos güeyesitos Pero bueno Me dan experiencia A ver Ven No duran mucho Salió Un ver Escalaverillas Ay cabrón El Vénse A la verga Estúpido Estúpido Blazer Está asco Bien culo Güey Estás volando Chingas A tu madre Bueno A la verga Qué pedo ¿Por qué Tantas calaveras Aquí? Oh Esta mierda Está envenena Lo que No sé Pero yo iba a comer Güey De que me quebren Ah No No Eléjate de mí ¿Vieron ninguna? Ninguna 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 Absolutamente Ninguna A verga Con el arquero Este pendejo Ahí arriba Ninguna Me dio Las cabecitas Del Wither Esas son muy difíciles De conseguir Hasta donde Yo sé A ver Voy a investigar Esta Esta fortaleza ¡Órale pendejete! Hay un Responder De estos Güeyes Escondido Es tapado Ese nos va a servir Ahorita Lo vamos a buscar ¿Quieren checar esto Y que se me suban Un momentito A la vida? Ok Aquí no Mira este Güey Este cabrón No vamos a esperar A que se nos suba Tantito A la vida Que Que esto se pone Color culero Ni siquiera color de hormiga Color culero Ven para acá Imbécil Hombre Güey Quieres que pelee ahí Güey Te vas a caer Dios Cabrón Eh Dejense mamadas Güey Tranquilos No pasa nada No pasa nada ¿Cuál es el pedo? Mira aquí hay otra ¿Qué pedo? ¿Por qué hay tantas? Yo supiera No No spawneaban tantas En fin Está normal Según yo A ver Ese es uno De los que encontré Y el otro Está No sé dónde está El otro Pero ahorita lo buscamos Me acuerdo que era Aquí cerquita Ni siquiera era Lejos de este Ah es para acá Dentro Y me acordé Pura mamada Me dan estos Güey Era por acá Ah Sí Acá está No salen Blazers Hola ¿Van a salir? Yo no los veo Si les da pena salir Enfrente de mí No los veo No hay pedo Mientras me pongo a comer Para que no No salgan Estos Estos Pendejos Dejen Checo que hay Por este lado Quiero ver Quiero ver si no hay Ahí hay uno De suspender Quiero ver si no hay Este Cofres A ver si no se De puro pedo No se No se generaron Cofres O algo Para la Para encontrar Las Sillas de montar De los Estos Estos Pendejitos No 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 miren Creo que con este cuarzo Puedo llegar a nivel 30 No no Están viendo aventura Que no se los he traído Los he traído Casi pura construcción Porque como Aquí necesitas aventura Están metidos En el infierno Con tanto Pendejo No Este quiere matar Con los Zombie pigmans Que no te quieren matar Más de que los ataques Ya respondí Otro de estos Ok Oh son dos Quítate 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 No Hijos De mi Verga Y Y no Tengo Nada Y no Me van a dar Ni madres Ay cabrón Y Sigo Igual No me dan Ninguna Cabecita De esos Weas La verdad Me da miedo Hasta invocar Al Wither Y Otro Eso es Alopende Quítate Tu A la Verga Bájale Su pedo Weas Que pedo Hay que comer Esto No Nada Me han dado Estos Pendejos Orale Pinche Puto Verga Me bajaron Un chingo Me dieron Uno de Glowstone Y me dieron Un Mísero Palito De Esta mierda Blaze Powder Barra De Llama Que Pendejo Órale Bueno Si con esto Llegamos Uy Que pedo Ahí está Llegamos A nivel 30 Ya podemos Encantar Yo creo Que el casco Las piernas No sé Cuál Un poquito De nivel No está Mal Por acá Hay pasillos Vamos a ver Qué hay Nada Cuarzo Nada Más Chingado Luego Los blazers Que no Salen No Yo creo Que puedo Venir Puedo Venir yo Solo Órale Pendejo No me Digas Por Atrás Así Bueno Y yo Solo A buscar Y ya Bueno Aquí hay Otro Muy bien Quítate Mierda ¿Cuántos Tengo? Tres Ahí Hay Otro Y otro Ya Nomás Me sueltan Pura Mierda Estos Güeyes Cabrón Bájenle A su Pedo No voy a Quedar Tentito En lo Que se Me Recupera La Vida Porque Luego Luego Peta El Pedo Por Allá Miren Te ven La Calavera Negra No Creo Que Sigue Ahí Sí Sigue Ahí Con El Blazer Órale Pendejo Pum 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 A la Verga Venga Sato Ay Cabrón Es Es usted No me han dado Ni madres Luego ya no tengo vida Vamos a movernos Con cuidado No me Cual mover Mejor no Quedo aquí Parado Esta armadura No me protege Nada Contra Estos Güeyes Pero Nada Vamos a Cambiarnos El skin Ahorita Está bien Feo Ya no Ya pasó Navidad Yo sigo Con La galleta De jengibre Una Calavera ¿Cómo me pegaste Pendejo A tu madre Tu madre Tuve otra vez Esperarme aquí No mames Verga Me voy a morir Ya mamo A este Pedo Vense a la Verga Me voy a quedar Encerrado Y luego Si se me acaba La comida Aquí me voy a quedar Hasta que se recupere Lo siento gente Ni pedo Aquí me tengo que esperar Si no me voy a morir Pierdo 31 Experiencia Y vale madre El pedo ¿Cuánto llevo De blaze powder? Tío 4 Yo creo que Voy a venir Solo Mejor Puedo pasar Más tiempo Aquí Más a gusto Yo creo que con esto Que recupere Lo que yo Ya hace Recuperar Lo demás Esta pinche calavera Cómo nos va a joder La vida Quiero llamarla Este Viene Para acá Pendejo Para acá Pendejo O sea Quiero quitar a una Y va a otra Y se pone ahí ahora Creo que tengo Estos los tengo que Atar con espadas Con fortuna Y ese tipo de cosas Para que nos den Dije ¿Qué pedo? ¿Qué vergas es eso? Es una Es una piedrita La verga Relájense La verga Yo creo que Si voy a tener que Venir con Armadura perra O con arco Estos güeyes Me van a hacer El amor Bailando A la verga Vámonos Vámonos Uy No me dan Nada Estos güeyes Yo creo que Si tengo que venir Con esas madres Les digo De fortuna Y ese tipo de cosas Para que nos den Si no No nos dan Nada No me dan No me dan No me dan Órale Qué pendejo Aquí no me puedes Hacer nada Pelas Bueno Ahí arriba Si puedes Ya me voy Titiate la pelada Este culero Eso me pigue ¿Qué está pasando Güey? ¿Por qué los mata? Son mis amigos Cobrón Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada Espera Espera Que se nos Recupere La vida Esto está Muy pinche Agresivo 30 minutitos Ya ahorita Nos vamos a ir De aquí ¿Por qué? ¿Qué? Este pedo Está cabrón ¿Andas aquí? Andas campeándome Maricón Ahí te la pelaste Por andar de chistoso Ya nos vamos de aquí Cabrón No mames Primero que nada Me vamos a proteger Otra vez Vale Madre Quiero que llegue La violadora Y me viole Pedo Con este Pinche infierno Tan loco Cabrón Está feo Está feo Ya nos vamos a ir De aquí Mejor No quiero morirme Vamos a irnos Vamos a encantar Unas cosas No damos Por los letreros Que se me olvidó Agarrar Y terminamos El episodio Está bien El episodio Quedó bien Porque Es aventurita Un poquito Si me muero Un poco Hijo de perra Camper De mierda Te voy a reventar El culo Un día de estos Pero hoy no Cabrón Me voy Ahí hay varios Blazers Es por acá Qué bueno que dejé Todo esto Enmarcadito Y luego Tengo que subir Para arriba ¡Vámonos! Para acá Y luego Para acá Camino Extraño Que encontré Para llegar allá Bueno Esa fortaleza Nos está sirviendo Mucha lástima Que no tiene cofres Es lo malo Que como Como este mundo Ya está empezando Yo creo que no se generaron Los cofres Pero pues puedo Buscar una silla De montar En algún En algún Spawner Que encuentre Nada más Necesito encontrar Uno minando Voy a irme A otro lado A minar Voy a checar Si encuentro Alguno Estás molestando Hijo de perra Aprovechas Porque no puedo Volar ¿De dónde haces? Te voy a poder volar Y te voy a romper Tu madre Lo que no sé Es donde Vergas hay Glowstone Ya Necesito una mierda De Glowstone Ya Necesito mucho Unos de aquí A huevo Qué bueno Que me traje Esta madre Estoy bien cabrón Yo soy precavido A mí me pelan La verga Puto Estoy cabrón Si o no gente Estoy cabrón Estoy cabrón Estoy cabrón Vamos por los letreros Están por acá Creo que tenía dos No recuerdo La verdad No me acuerdo Ni en qué piso Así me lo pidieron Para checar Si alguien me pudiera Hacer el favor Ni están Ni están Los putos letreros Güey No pues quién sabe Si alguien me puede Hacer el favor De decirme Qué decían los letreros Me acuerdo que tenía dos Si alguien me pudiera Hacer el favor Yo sería Una persona Muy agradecida Con ustedes Castillo perrón Vamos a guardar A la verga Te vas de la casa Y los mobs Hacen fiesta Güey Literal Quiero Hacer Fíjate Creo que con estos Vamos a ver Que acá tengo A ver Vamos a dejarla Glowstone Aquí dejamos Esto 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 Y ya El cuarzo Aquí un poquito De coal Que saqué Y esta Mierda Y luego sacamos Los pies Me vale madre La verdad que encantemos Que me dio Esta es la armadura Más culera Del mundo Güey Yo creo que voy a hacer otra De huevos Esto además tiene Protec Bueno Protección Tres espinas Protección de proyectiles No sé si esto Pueda tener algo más Creo que sí A lo mejor me da Otras botitas Vende Vamos Luego vemos Que iba a hacer Que quería hacer algo Antes de De acabar Ah si 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 Me acordé Eh Donde está Nos falta Como quiera Yo creo que 24 No Vamos a hacer más Por si caso Ahí está Vamos a dejar esto acá Ya quiero terminar Esta serie La verdad Y no porque No me guste Sino que estoy emocionado Quiero empezar La de Sims No sé si ustedes Quieren Sims Si quieren Sims Pónganlo en los comentarios Si no quieren Pues Se lo van a tener Que tragar Con todo y papas Porque Porque Yo quiero subir Sims Y yo más que Subo Muchas cosas Que a mí me gustan Obviamente subo Cosas que sé Que les pueden gustar Y Me tienen que gustar a mí Si no No Que no soy de esos Youtubers Que Ah no me gusta Battlefield Un ejemplo A mí me caga Battlefield A mí no me gusta Battlefield Gente Y Voy a subir Battlefield Porque Quiero visitas Porque quiero ganar Me vale madre Si gano gente Es subiendo cosas Que a mí me gustan Y si no gano Igual Me quedo con mis cosas Que me gustan Yo quería poner Una cosa acá Que vi Que faltaba tierra Llevo las cosas A mi pinche modo Igual Minecraft Mucha gente Le gusta estar A aventura En Minecraft Por ejemplo Al Capón Le gusta estar A aventura En Minecraft A mí no A mí me gusta Construir Como pinche Bastardo En celo No sé cómo Construir un Bastardo En celo Pero Ustedes entienden Me gusta Construir mucho Y muy poca aventura Como pudieron ver En esta serie Pero igual Les voy a dar Un poquito de aventura Con lo del Con lo del El de estos pendejos ¿Cómo se llaman? El de los ¿Por qué esto Está así todo Desnivelado Todo raro? Lo del Lo de Lo de Lo del Lo del dragón También con Pues si puedo Invocar al Wither Y todo eso Es un poquito De aventura Nada de que Me voy a Investigar Bueno no Investigar Aquí tengo El de cierto lado Voy a ir a Matar Endermans A lo mejor Lo quieren ver No sé Pero voy a Buscar Esos putos Y aquí Nada más Yo quería eso Bueno gente Se ve bastante Bien la casa A mi me gusta mucho Me gustó bastante Espero les haya gustado El episodio Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en twitter Y en facebook Para saber todo lo del canal Si quieren comunicar conmigo Twitter Facebook Aquí mismo en los comentarios Si tienen alguna duda O algo así Pueden comunicarse conmigo Desde Desde cualquier Este red social Si me tienen agregado En 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 Oh miren Aquí hay un monjecito Hace mucho Oh miren Aquí hay otros Oh Aquí si hay monjes Monjecitos A la verga Ese güey se asustó Porque en la otra No hay monjes Que bueno que en este si hay Les podía robar los libros Pero al final Necesito Pinche No necesito cuero Para Me la van a pelar Putos Quítense Pendejos Pelos necios Para hacer los libreros Los libreros Nada más necesito Libros Y madera Ustedes Ustedes Me van a Pasar a chupar La verga Güey Espero Pero por mi Chinguen a su madre La neta A ver Que vendes Tu Te doy Once esmeralas Por un Regulo Eres Pendejo Güey A ver Eres idiota Ese güey Si tiene cara Idiota Esta pendejo Once esmeraldas O sea Con lo que te cuesta Es conseguir las esmeraldas Que no sirven Para nada Y todavía Te las quiere quitar Por un reloj ¿Qué hago con oro? Chinga Satuma Largó bastante El episodio Al final ¿Tú qué? 12 libros Por Hijo De Puta Este es el de reloj ¿Y tú? ¿Una esmeralda? Está bien 20 de trigo Está bien ¿Y tú? 20 de trigo Por una esmeralda También Una esmeralda Por 4 de pan Esmeralda Por 6 de sandía A la verga Este güey le gusta Drogarse Pero bueno gente Espero les haya gustado El episodio Y nada Nos vemos El sábado Que yo creo que el sábado Si va a haber más Fates World Porque no he grabado Ni madres con Blue De igual manera Si el sábado no hay Pues nos vemos El siguiente martes En Fates World Así que Bye bye Bye